El básquetbol se apodera del sur de Chile y la pantalla de sede o premium. Valdivia será la sede de los premundiales U18 femenino y masculino. En ambos, Chile busca un cupo para estar entre los mejores del planeta. Una ciudad que vibra con el básquetbol. Desde el 13 de julio en el Coliseo Municipal, Antonio Azurmendi. Participa y asiste a esta gran fiesta del baloncesto. Venta de entradas en cajas de la Municipalidad de Valdivia. Organizan Municipalidad de Valdivia, FIBA y FEBA Chile. Colaboran Región de los Ríos y Gobierno Regional. Auspicia Telefónica del Sur.